Sobre la Procuración, sobre esta intención hacia Uñac, de poder participar, ¿cuál es su apreciación? No, la verdad que nosotros ayer hemos tenido un día muy cargado de emociones, debido a lo que ha sido también la apertura de sesiones del Honorable Consejo Liberante, todo lo que hicimos en el departamento, lo que vamos a hacer, y luego hemos estado visitando Capital, ha sido un día muy, muy, pero muy arduo, algo he tomado conocimiento, pero bueno, es una cuestión netamente de la justicia, nosotros somos muy objetivos en el tema y respetamos lo que diga la justicia. Al formar parte de la agrupación, ¿interesa, entienden que Uñac, al frente de una de las listas de las subagrupaciones, influye en lo que pueden ser las elecciones, estando o no estando? No, yo creo, repito, soy absolutamente respetuoso de la decisión que tome la justicia, lo que nosotros hacemos es trabajar incansablemente y aprovechar todo el tiempo que tenemos, porque tenemos doble responsabilidad, trabajar por este departamento, seguir haciendo cosas y, bueno, recorrer la provincia, así que tratamos de poner todas las fuerzas en poder trabajar mucho, llevarle nuestra propuesta, qué es lo que nos interesa a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas. ¿Qué caminata en Posito? Sí, estamos en Posito, en Rawson, y hay otro departamento más, pero puntualmente voy a Rawson y luego voy al departamento de Posito también. ¿Cómo le van las caminatas? Bien, está ahí la palabra del intendente Fabián Gramajo, también haciendo un repaso por, obviamente,